Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de la determinación de ácido láctico en carne molida. La fundamentación del método es la producción de ácido láctico por parte de los microorganismos. Si hay una elevada proporción de microorganismos en la carne, entonces también se encuentran elevados los niveles de ácido láctico. Pero bajo ningún caso se tiene que utilizar como un sustituto del análisis microbiológico, por ejemplo. Los materiales que vamos a estar utilizando y también los aparatos que vamos a usar en esta práctica, por un lado es la bureta de 25 ml que se ve en la imagen. También vamos a estar utilizando la espátula. Y la balanza analítica, vamos a usar también un Erlenmeyer de 250 ml para la titulación. Vamos a utilizar embudos, vamos a utilizar una pipeta de 10 ml, pipeta graduada. También vamos a estar utilizando un matraz aforado de 250 ml y un matraz aforado de 100 ml. Los reactivos que necesitamos para la determinación de ácido láctico en carne molida son el hidróxido de sodio y la fenostaleína. La concentración del hidróxido de sodio debe ser de 0,1 normal y la fenostaleína tiene que tener una concentración del 1%. ¿Cómo se prepara el hidróxido de sodio 0,1 normal, 250 ml? Entonces se realizan los cálculos y en base al peso molecular y al volumen de reactivo de solución que se tiene que preparar, que en este caso es 250 ml, se pesan un gramo de hidróxido de sodio, se disuelve en agua destilada y se coloca en un matraz aforado de 250 ml y eso se lleva al aforo con agua destilada. De esa manera la solución de hidróxido de sodio tiene una concentración de 0,1 normal. Entonces para preparar la fenostaleína al 1%, un volumen de 100 ml, lo que hacemos es pesar un gramo de fenostaleína y disolver en 50 ml de alcohol rectificado y posteriormente, una vez disuelta la fenostaleína, completamos el aforo con agua destilada. De esa manera entonces se prepara una solución al 1% de fenostaleína que vamos a estar utilizando para esta práctica. Los procedimientos que vamos a estar realizando es el siguiente, entonces pesar 20 gramos de muestra de carne molida en un vaso de precipitados y posteriormente eso se le añade agua destilada a la carne molida, a 20 gramos de carne molida, entonces se le agrega 100 ml de agua destilada y eso se deja reposar por aproximadamente una hora. Después de eso el contenido del vaso se pasa a un matraz aforado de 250 ml, se agita bien, se enraza y posteriormente se filtra con un papel de filtro. De esta manera se dobla el papel de filtro y ese contenido del matraz aforado se va filtrando con el papel de filtro. Entonces el filtrado que se obtiene de ese procedimiento se coloca en un Erlenmeyer y se va valorando con el hidróxido de sodio que se preparó anteriormente. El hidróxido de sodio 0,1 normal que va en la bureta y se le agregan 3 a 4 gotas de fenostaleína. Ahí se va agregando el titulante que es el hidróxido de sodio 0,1 normal gota a gota hasta la aparición del color violeta que indica el punto final de la valoración. Eso es todo por hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias.